bienvenidos un día más al canal de análisis técnico street después del fin de semana estamos de vuelta con nuevos análisis técnicos hoy toca analizar celnes que mucho cuidado porque está cogiendo carrerilla en la corrección y hoy de hecho ha profundizado un soporte muy importante que ahora veremos pero podría marcar una nueva tendencia bajista la siguiente de las acciones que vamos a analizar es duro felguera como vemos las últimas sesiones parece que se ha subido a un cohete y en este vídeo vamos a ver hasta dónde podría tener el objetivo de este repunte y por último vamos a ver microsoft que podría estar formando un techo en la tendencia alcista que quizás podría ser el fin de la misma la primera de ellas celnes hemos visto cómo ha perdido justo a principios de esta semana el soporte que tenía la media móvil de 70 sesiones aparentemente parece que no es un soporte que pueda haber actuado anteriormente pero si echamos un poquito la vista atrás vemos cómo ha actuado muy bien tanto de resistencia como de soporte anteriormente y cada vez que lo ha perdido o lo ha superado ha cambiado totalmente la tendencia por lo tanto mucho cuidado ahora porque una vez perdida esta zona de soporte podría caer en principio hasta el siguiente que se encuentra los 52 con 86 pero como decimos al ser un soporte tan importante para la tendencia alcista podría caer hasta la siguiente zona de soporte que se encuentra los 46 euros así que mucho cuidado porque podríamos ver nuevas caídas las próximas semanas la siguiente de las acciones es duro felguera ya vimos a finales de la semana pasada como se revalorizaba con muchísima fuerza después de evitar pagar esos 123 millones que tenía de la deuda esta semana ha seguido con el repunte ha cerrado muy cerquita de los máximos que vimos el viernes en los 1,03 y ahora podría llegar el repunte hasta la zona de 1,09 donde se encontraría la siguiente resistencia todavía somos optimistas de que todavía puede continuar algunas sesiones más el repunte porque el volumen está siendo bastante alto por lo tanto podría continuar al alza de hecho la sesión de hoy el cierre ha sido muy buena dejar ha dejado una vela muy buena y como decimos podría continuar nuestra siguiente zona de resistencia en los 1,09 que como ya vimos anteriormente había actuado como soporte tanto en marzo de este año como en mayo por lo tanto ahora podría actuar como resistencia la siguiente de las acciones que vamos a analizar es microsoft estamos viendo cómo se está ralentizando la tendencia alcista no consigue superar esos máximos que vio en la zona de 305 dólares también es verdad que la zona de 294 dólares estaría actuando como soporte estamos viendo un movimiento lateral en esta zona de hecho y la cotización se está moviéndose en torno a los 294 dólares de nuevo y es una zona que debo respetar porque si no podría ir hasta la media móvil de 70 sesiones que como ya hemos visto anteriormente ha actuado como soporte pero cuidado porque se estaría formando una divergencia entre la cotización y el rsi que podría anticiparnos nuevas correcciones si esto se calienta podría caer hasta la zona de los 260 dólares donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones por lo tanto mucho cuidado porque si perdiese esta media muy de 70 sesiones la caída podría ser mucho más importante y nada esto ha sido todo por hoy espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos y antes de acabar recomendaros que veáis el vídeo que publique este fin de semana si queréis saber cuál es mi opinión sobre evergrande y si provocará una crisis mundial nos vemos muy pronto hasta entonces que tengáis muy buen día